Con el propósito de rescatar a varios animalitos que fueron abandonados, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural en Pereira y la Policía Ambiental llegaron a diferentes zonas de la capital rizadaldense debido a que fueron alertados por algunos vecinos. Una vez nosotros recibimos a través de la línea telefónica los reportes de la comunidad, realizamos un proceso de identificación a cada uno de los casos, se los reportamos a la Policía Ambiental y ya se programa con la Policía Ambiental un operativo para hacer las visitas a cada uno de los casos que fueron reportados y a partir de ahí se toman las determinaciones si todos los animalitos son llevados a Ocumari a valoración y revisión médica veterinaria. Si requieren de tratamiento pues allí se quedan en proceso de rehabilitación y los que se encuentran en buen estado de salud son llevados al albergue que tenemos en el Plaza de Ferias. A través del número 320-727-4309 los ciudadanos podrán realizar denuncias en caso que vean a alguien maltratando o teniendo en mal estado a los animales. Recordemos que a quienes les comprueben estos hechos recibirán un comparendo de acuerdo a lo estipulado en el Código de Policía. Gracias.